...a Hoyos en el final ganó Racing. Agónico triunfo del equipo argentino que se clasificó. Otra vez Donati. El gol. Aquí Muso. Estábamos ya preparando nuestro partido y nos perdimos la definición del encuentro que relató el Baminopons. Atacando la Academia. Con Lautaro Martínez. Y la respuesta de De Paul. Apellido. Manuel Quiro, que tiene que ver con un exjugador. Por supuesto, nada que ver de la Academia. Centurión. Buscando el desequilibrio. Y de vuelta, manotea De Paul de buen partido. Hasta donde vimos. Era una de las figuras, el arquero de la Universidad de Chile. Llegará Saracho. Se lo perdía Racing. Con este resultado. Avanza el conjunto que dirige Kovet a la próxima instancia de la Libertadores. Insistimos. La U de Chile. Casi eliminado porque deberá golear. Y esperar a que Cruzeiro pierda por muchos goles de diferencia también. Exactamente. Racing 11, Cruzeiro 8. Universidad de Chile 5. Aquí está el gol. De Donati de medio campista. Porque ese gol es de un futbolista más emparentado con el arco rival en movimiento que otra cosa. Y Vasco D'Agama para mí es una incorporación, pero de altísimo vuelo para el fútbol local argentino. La de Donati. Final polémico en Avellaneda. Centurión que aparece en todas, ¿no? Las polémicas. Sí. Y a todas. La segunda vez.